A un policía me decís que le robaron el celular, justo, y justo viene con una mujer donde se reúnen con la remera de... Llega el reinado del matriarcado, junto a un grupo de cumbia que es totalmente machista. Le robaron, está bien, yo te escucho, le robaron a un policía el celular, me decís. Escúchame, Ricky. Sí. ¿Y cuánto tenés que vamos a sacar el barrio? Yo, mis abuelos hace 40 años vivían acá, se murieron los dos. Y yo estuve en diferentes oportunidades, tengo 44, y no es en el único barrio que estuve, pero... Desde los 80 conozco este barrio. Estamos en el 2018. 19. Bueno, la jurisdicción es de la 19. Ah, porque ahora la cambiaron. Pero por eso te digo, no era así antes. Y en realidad es 17 ahora. Sí, la jurisdicción es de la que está ahí en Las Heras. Sí, Las Heras. Donde fui a hacer la denuncia del último robo que cometieron en mi contra, casualmente. Sí. 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 Puesatamente. Sí. Sí. Y. Sí.